Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Voy a hablar nuevamente de Tesla y además un hito que ha conseguido uno de sus modelos completamente eléctricos que hasta la fecha no se había conseguido. ¿Y cuál ha sido este hito? Pues convertir a uno de sus modelos en nada más y nada menos en el vehículo más vendido del mundo durante el año 2023 y el honor se lo lleva como ya bien sabéis el Tesla Model Y y es que la verdad ha sido el vehículo más vendido durante este año 2023. Este no, el pasado año 2023. Estamos en febrero y todavía estoy pensando en 2023. Bueno, pues eso, que lo ha conseguido. Os voy a poner aquí un gráfico, ya lo estáis viendo, en el cual vemos que el Tesla Model Y está en primera posición como vehículo más vendido durante el año 2023 con 1.230.000 unidades entregadas. En segunda posición vemos al Toyota RAV4 con 1.070.000 unidades y el Toyota Corolla con 1.010.000 unidades entregadas. Como estáis observando, bueno, pues es un solo modelo, el Model Y, pero como marca Tesla no es la más vendida del mundo. Sigue siendo Toyota, porque si veis los dos primeros y los sumáis, pues superan más de los 2.000.000, mientras que Tesla el año pasado pues fueron 1.800.000, es decir, no llegó a 1.900.000, no llegó a los 2.000.000. Y Toyota con estos dos, pues ya lo supera y si sumamos el resto de sus vehículos, pues ampliamente supera a Tesla como marca, ¿vale? Es decir, Tesla es lo que ha colocado un vehículo como el más vendido del mundo y la verdad es que es un hito impresionante, es decir, es la primera vez que ocurre ser un vehículo eléctrico el más vendido del mundo. El Tesla Model Y ha sido el que ha tenido el honor de conseguirlo. Oye, la verdad es que bastante bien. ¿Qué opináis y pensáis? Pues abajo, como siempre, encaja de comentarios y recordad que si puedo, pues mañana nos volvemos a ver y que hasta mañana.